Bienvenidos a Ester, un espacio de aprendizaje construido en colaboración con docentes, especialistas y tecnopedagogos del Sistema Educativo Panameño, en donde los estudiantes tienen acceso a objetos de aprendizaje alineados al currículum nacional. Cada objeto de aprendizaje cuenta con recursos de introducción, exposición y secciones de validación del conocimiento. Ester, además, cuenta con diversos espacios de comunicación para atender a sus estudiantes y facilitar el proceso de tutorización. Este espacio interactivo promueve el aprendizaje colaborativo y la construcción de conocimientos, en donde el docente juega un rol primordial al ser el facilitador y orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta plataforma de aprendizaje implementa la gamificación como instrumento de motivación y premiación del esfuerzo. Tiene incorporado un sistema de refuerzo positivo en el cual, a medida que el estudiante utiliza los recursos, realiza tareas, talleres y presenta las pruebas formativas y sumativas, el sistema incentiva la participación y, en base a la experiencia adquirida, Ester anima al estudiante a seguir superando retos del aprendizaje. El sistema de informes y analítica que incorpora Ester permite a los docentes tutores monitorear el avance y resultados de los estudiantes, detectar dificultades e intervenir oportunamente en el proceso de aprendizaje. Plataforma Educativa Ester, una iniciativa diseñada 100% por profesionales del sector educativo panameño.